La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde la cabina de Amor 100.1 y estamos transmitiendo ya a través del Facebook, mientras nosotros estábamos deleitándonos aquí con una serenata romántica de cumbias y de Julio Iglesias, una mezcla bien sui-género que tenía Alejandro Hernández. Yo no sé a quién le vas a llevar serenata hoy, Alejandro Hernández. ¿Cómo era la canción, Gaby? ¡Déjenme si estoy llorando! ¡Dios! ¡Qué cosa! Hasta la estaba cantando con sentimiento. Hasta la estaba cantando con sentimiento. Salomé, buenos días. ¿Cómo amaneciste tú en la misma tónica romántica? No, para nada, pero... ¿Verdad que no? ¡Sienta, me voy a la playita! ¡Claro! Eso es lo que se antoja hoy, irse a la playa, ¿no? Que aquí nuestro estimado anda cortándose las venas. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Tiene una botella ahí? ¿Ya la vi? Sí, pero es la botella de bronceador. ¡Ah! También me perdonan. No digas, no lo va al con él. No vayas a decir que eso que está tomando en la taza es un... ¿Cómo es? Un café irlandés. Un café con un piquetito. Es un café irlandés. ¿Sí? Pues sí. ¿Cuál agua? Así le dicen agua. ¡Ajá! ¡Agua! ¡Salud! También saludamos a Sahara Abdala. Buenos días, Sahara. ¿Cómo estás hoy? ¿Hoy sí amaneciste de buenas o sigues como ayer? Yo feliz porque hoy... ¡Uy, sí! ¡Feliz! A ver, soy Sahara Abdala. ¿Cómo está? Como los emojis. ¿Cómo estás, Sahara Abdala? Yo feliz, entusiasmada y con gran ánimo el día de hoy. No, hombre. ¿No conoces a las hermanas de Pinkie Pie? No, a ver, ilúscame. Pues así son. A ver, ¿y? ¿Cómo? Felices. Felices. Con ese ánimo. Bueno, pues yo espero que usted sí haya amanecido feliz y contento porque... Pues ya es jueves, pero como si fuera... Ya la saludé. Ella sí está feliz como una lombriz. Sí. Ya está más relajada. Entonces esto es como todo. Al principio era la nueva y se me hace que también ya se tomó su dosis de café irlandés desde muy temprano. Claro, así es. Pero lo que no sabe Gaby es que mañana viene a hacer el programa sola. No, no, no trabajamos, no trabajamos. Oye, sí es cierto. ¿Mañana no vas a trabajar? No. ¿Y tú, Sahara? ¿No vas a trabajar? No. ¿Y tú, Alex? ¿Tampoco? ¿Salomé, tú vas a trabajar? Oye, qué pena, ¿eh? Qué pena nos das, pero no te preocupes. Desde allá donde estemos, cumpliendo con nuestra parte que nos toca, haciendo lo propio. Le mandamos la buena vibra. Le vamos a mandar la buena vibra. Nosotros desde la playa vamos a decir, Salomé, sí se puede. Tú puedes, no te preocupes. Pero el sábado ya no trabajas, ¿no? No, no, el sábado. ¿También? ¿También? ¡Ay, qué pena, Salomé! Bueno, pero pues nosotros vamos a averiguar el día de hoy quién trabaja y quién no trabaja. Hashtag yo sí trabajo mañana o hashtag yo no trabajo mañana. ¿Te parece bien? Ok, pero pues espera, para que estés en la jugada. Ahora vámonos directo con el regalo para descubrir qué es lo que se van a ganar. Bueno, ¿te parece bien que hoy que tenemos la arena, porque lo prometido es deuda? Para los que nos están siguiendo en la transmisión, esta es la arena. Y lo que está ahí acostado es un Buda de madera que me regalaron hace muchos años. Y que siempre me gusta ponerlo, ponerlo precisamente en la arena, porque me da la sensación de que, ¡ay! Así como que, ¡ay! ¡Qué rico! ¿Cómo vamos a estar? Así como vamos a estar al ratito. Bueno, pues así más o menos se encuentra ese Buda en la arena. Y vamos a regalar el día de hoy. No le voy a regalar una lectura de arena. No, no tendría usted tanta suerte el día de hoy. Pero lo que sí vamos a regalar el día de hoy es una taza. Ok. Una taza del gallo, una taza del año del gallo, y va a ir consagrada para prosperidad, amor, y algo más que nos pida la persona que se la gane. Entonces recuerda que el hashtag del día de hoy, ¿cuál es, Gaby? Yo sí trabajo. Yo sí voy a trabajar. Yo sí voy a trabajar. Hashtag yo no voy a trabajar, dependiendo. Hashtag yo sí voy a trabajar o hashtag yo no voy a trabajar, dependiendo de cómo esté. Y no me refiero a hoy, sino a mañana, porque el hashtag mística no va a trabajar mañana. Nosotros descansamos a partir de hoy en la tarde. Así que si usted quiere ir a Fernández Las Boutiques, yo le pido que saque de una vez su ropa, se vista, se bañe, y vaya de 10 de la mañana hasta la 1.30, que estaremos trabajando ahí, hasta las 2. Hoy trabajamos hasta las 2 de la tarde. Y entonces, pues ya después sale Bye Shopee. Nos vemos hasta el próximo lunes, nos vamos todos a la playa. Viernes no trabajamos, sábado no trabajamos, y regresamos hasta el próximo lunes. Pero ahorita es momento de chambear. Así que ponte las pilas y vamos a trabajar, a lo que te truque, Chencha. Consejos de astrología. Bueno, ¿cómo estará el panorama astrológico para este fin de semana? Se prevén vientos fuertes, de emociones intensas, y también vamos a tener algunas contradicciones de las personas, principalmente cuatro signos que se van a encontrar bien contrariados con respecto a lo que quieren y a lo que van a estar consiguiendo. ¿Cuáles son estos cuatro signos que están más contrariados? Pues aquellos que están débiles, a pesar de que el mes no es precisamente nuestro mes débil. ¿Y cuáles son los más débiles? A ver si te acuerdas, te voy a hacer un examen, Gaby. Los signos mutables, ¿no? Los signos mutables, pero también está el más débil del año, el más perjudicado. Era Géminis. Géminis, luego. Tauro. Sagitario. Ah, bueno, ¿todos los mutables? Sí. Bueno, es Géminis, Tauro. No. Ah, perdón. Doble entre. Ya quiero vacaciones. Sí, ya las necesitas. Sagitario. Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces. Y Pisces, son los que más mutables están en este momento, son los signos mutables, son los que más... Yo tengo los dos. Sí, pues estás bien perjudicada. Y entonces estos signos van a estar bien contrariados porque algunas cosas no les van a salir del todo bien, pero traten de llevársela muy, muy leve. Recuerda no meterte en demasiados compromisos que te pueden perjudicar en este momento, sobre todo para aquellas personas que suelen ser demasiado sensibles a lo que dicen o a lo que hacen y de alguna u otra manera, pues podrían estar comprometiéndose a más de la cuenta. Tú, por ejemplo, eres Virgo con Ascendente Géminis. Yo te recomendaría que no salieras mucho de tu casa. Voy a dormir. Haces bien en quedarte dormida, pero los que no están durmiendo, los que ya están en la playa o van a querer andar del tingo al tango, tenga mucho cuidado. Mercurio está retrógrado. Sí. Y recuerda que Mercurio es regente de Virgo y de Géminis. Sí, y de Géminis. O sea, estás triplemente perjudicada, por no decir bien jodida. No, no puedo decir bien jodida, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuáles son los que más están en este momento beneficiándose de toda la buena vibra y la buena energía? El mejor signo del zodíaco de este año es el signo de Libra. Después tenemos ahí a los Leo, también andan por ahí los Acuario y, por supuesto, hay otro signo que también le está yendo súper bien, que es el signo de Cáncer. Así que ellos van a estar súper, súper animados, muy positivos y les van a pasar cosas increíbles. Los otros cuatro estarán en una posición neutral. O sea, ni les da mucho el sol ni les enfría mucho el hielo. Pero entonces hay que tomar precauciones. Recuerde que no es un mes complicado. No, todavía. Pero los signos mutables, los cuatro que ya mencionamos al principio, estos signos sí tendrían algunas situaciones un poco complejas. ¿Qué hacer para que no te vaya a perjudicar la situación? Bueno, yo creo que a estas alturas tú ya debes de haber hecho tu limpia de casa, ya debes de haberte dado un baño de limpieza áurica. Si no lo has hecho, vale la pena. Y para los primeros cuatro signos que mencionamos, que son los mutables, rápidamente. Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. Así es. Entonces, para ellos cuatro les recomendamos que se den un baño de siete arcángeles para este fin de semana. Sería sensacional. Nada más toma tus precauciones porque recuerda que en Fernanda Islas Boutique trabajamos únicamente desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde el día de hoy. Ya hoy en la tarde vamos a cerrar y nos vemos hasta el próximo lunes. Entonces, de nada va a servir que estés. Ya me llaman y luego me dicen, oye, ¿sabes qué? Estuve marca y marca y no sé por qué el domingo a las 9 de la noche nadie me contesta. Así es. Así pasa luego. Bueno, entonces, dicho lo propio, ya lo sabes, hoy tenemos la arena. Hoy vamos a tener predicciones con la arena. Pocas veces la traigo, te voy a explicar por qué. Y el problema de la arena es que cuando la traemos se llena todo y entonces la gente empieza a contagiarse. A ver si la identifican de dónde es esta arena. Arenita de Cancún. ¡Ah! Pea con el mutuñero. Exactamente. Mira, si no te alcanzó para irte a Cancún, al menos metes las manos aquí y tú dices, me siento como en la playa. Y si ya estás en la playa, puedes agarrar un poco de arena. Recuerda que no te vayas a llevar mucho porque si no te van a acusar de robo a la nación. Es un delito llevarse la arena. Es un delito. Sí, es un delito federal. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que vas a hacer es traer un poquito, un poquito nada más. La cuelas muy bien, la lavas. Para lavarla la metes en una especie de media o calcetín. La lavas muy bien para quitarle el sargazo. La pones a secar al sol, obviamente en una charola donde le estés dando vueltas constantemente para que se seque. Y después le puedes poner cualquier tipo de esencia. Y esto va a hacer que se aromatice no nada más la arena, sino el espacio donde está. Mira nada más qué belleza. La estamos mezclando y en un momento más vamos a empezar con las predicciones. Así que quédate conmigo a través del Facebook Ferislas Mística. Porque esto se va a poner buenísimo el día de hoy con la arena. Mientras tanto, pues ¿qué te parece Salomé si vamos entrando en tono? Bueno, así como que, ¿cómo dijiste? Mood playero. Mood playero. Vamos a ver, ¿qué te parece la canción que nos va a presentar Salomé el día de hoy? Muy, muy adroca la temporada. A ver, cuéntame Salomé. Cuando calienta el sol con Luis Mirrey, que está de cumpleaños, Fer. ¿Hoy cumpleaños, Luis Miguel? Bueno, no. Bueno, es Aries, es Aries, sí, es parte de este signo. No recuerdo exactamente qué día. Desde que vino y dejó mal a Yucatán ya no me cae tan bien. Pero me sigue gustando su música. Bueno, entonces, preséntala Salomé, más bien ponla. Y nosotros nos quedamos aquí en Ferislas Mística, donde las predicciones con la arena empiezan ya. Intégrate a nuestra transmisión. Pide, pide tu predicción a partir de ahora. Bueno, vamos a empezar con las predicciones. Y ahí viene Alejandro Hernández de Curioso. Pásale para acá y saluda al público. Ya que andas de Curioso. Ok. Vamos a hacer una demostración para que vean que sí existe Alejandro Hernández. Sí, sí. Se leccionó la taza de agua. Sí, para que saliera. Se le quitó lo antisocial. Bueno, cuando está la persona, lo que se le pide es que ponga su nombre. Ajá. Escribe tu nombre. ¿Completo? Con todos los nombres que te hayan puesto. Amor, por favor. Alejandro Hernández. ¿Tienes otro nombre? Completo. Sí. Sí, es apellido. ¿Alejandro qué? Alberto. Alejandro Alberto. Se me hace que tu mamá fue de esas que le encantaban. Sí, pero ponle los apellidos porque tuviste madre y padre. Hernández. ¿Hernández qué eres? Put. Hernández. Es como, no como putz. Niña. Ya te aconé. Sí, ya, ya. Ya te aconé. Ya te aconé. Ahora vas a meter tus manos y le vas a revolver. Porque cuando está la persona, evidentemente lo más importante es que revuelva. ¿Cómo funciona esto? Tú dejas tu vibración aquí y ahora sí. Vamos a ver. Pero no la tires, Alex, que voy a tener que ir a Cancún a buscar más. En un parque, en un parque. ¿Fecha de nacimiento? 9 de abril de 69. 9 de abril de 1969. Te voy a dar la chance de que preguntes si no te vas con ello al aire solita. ¿Qué quieres saber? General, general. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, veo aquí marcado que vas a estar tomando algunas decisiones que tienen que ver con una situación sentimental nueva, una persona que está apareciendo en tu vida y que no habías querido darle la importancia que, pues, en su momento tiene. Hay personas que están alrededor y que van a querer estar picándote la salsa en cuestiones sentimentales dándote celos, pero, pues, eso como que ya para ti quedó en el pasado. Quiero que veas esto. Esta es tu columna vertebral. Vamos a ver si tenemos mucha luz aquí, pero alcanzas a ver cómo se ven las vértebras muy clarito. Y ves esta parte de aquí que viene representando el cuello. Veo aquí marcado que tu cuello está sumamente contracturado y tú padeces un dolor de siática, que es el dolor que te da de la mitad de la nalga hasta la punta del talón. Ese dolor te va a estar agarrando si andas haciendo el salto del tigre sin ningún tipo de cuidado. Sí, lo eliminamos. Veo marcado que en las situaciones de tipo laboral te van a volver a proponer algo que en el pasado hiciste y que va a ser muy favorable para ti en cuestiones de tipo sindical. Ah, interesante. Está nerviosa, está bien, interesante. Ya ven, ahora sí, cuando se toma su café irlandés, entonces sí quiere venir. Bueno, pues ahora nos vamos con predicciones al aire. Vamos a pedirle a Gaby, recuerda que tienes que ir leyendo, los que tengan, es súper importante, vas a leer únicamente el que traiga el hashtag, que nos diga el hashtag que hemos decidido, que nos ponga su fecha de nacimiento, su pregunta y que haya etiquetado un amigo. Si no etiquetó a un amigo, si no puso el hashtag, si no tiene la fecha de nacimiento, no aplica. ¿Ok? ¿Te parece bien? Ok. Vamos rápidamente. Rosa María Larcón. No, 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 no digas nombres. En este programa se guarda el infógnito. Me cambió voz. ¿Sabes qué? Ya tienes que tomar esas cosas, eh. Aguante la piña colada para después. Este es un programa serio. A ver, te pego. Ay, ya te voy a dos. Dale. Ok, este, yo no trabajo, no, esa no me voy a etiquetar, esa tampoco. Ojo, ahí está, yo no trabajo mañana, disfruta de la familia. Hashtag, yo ya no trabajo mañana. Sagitario, el 23 de noviembre del 85, ¿llegará el amor a mi vida? No menciones aquí en etiquetón, nada más. Ahora ya, sí, hay que ser discreto, no todo, llegar al amor de tu vida. Bueno, lo que nos marca aquí es que eres una persona muy, muy introvertida en muchas ocasiones. Te quedas así como que a la mitad del camino estás tratando de hacer algo más en cuestiones de tipo sentimental, pero hay que atreverse un poco más. El hecho de que tú te acerques a una persona o que busques un primer contacto con una persona no quiere decir que le estés tirando el calzón. Todo tiene que ser con inteligencia y con sutileza para que las cosas te salgan bien. Siguiente. Hashtag, yo no trabajo mañana, del 14 de mayo del 80, en el amor y lo laboral sin filtro. Ok, en el amor y lo laboral hay una persona con la cual has estado teniendo algunos disgustos a nivel sentimental y es muy importante que bajes un poco la temperatura de tu carácter porque estás demasiado explosivo. En lo laboral, date una pausa estos días y deja que tu mente se relaje. Realmente vas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Si no tienes trabajo, hay una oportunidad idónea para cambiar de chamba. Bueno, vas eligiendo aleatoriamente. Hashtag, yo sí trabajo mañana, con actitud, 26 de abril del 75, en el amor. Ok, las situaciones de tipo sentimental te marquen algo muy padre, que es una especie de trébol de cuatro hojas. Mira, reacciona, despierta. Aquí está, un trébol de cuatro hojas. Sí, perfectamente marcado. El trébol de cuatro hojas nos indica que tienes mucha suerte para que las cosas sucedan de manera muy positiva para ti y que vas a encontrar salidas a aquellas circunstancias que anteriormente sentiste que estabas muy aprisionada. Siguiente. Hashtag, yo no trabajo mañana, 14 de octubre del 95, general. En cuestiones de tipo general, habrá un disgusto muy fuerte con alguien de tu familia porque no está de acuerdo en cosas que tú estás haciendo. Recuerda que no todos están pensando de la misma forma liberal como tú a veces lo piensas o lo contemplas y esto puede llevar a sentirse contrariado. A todos los que les guste que hoy hayamos traído la arena, que nos pongan un me gusta y si les gusta que haya estado Gaby aquí, que nos pongan un corazón. Vamos a ver, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Si la arena o tu presencia? Yo creo que la arena. Siguiente. Este, hashtag, yo no trabajo mañana, 20 de enero del 35, general sin filtros. 20 de enero de 1935. 35. 35. Hay que cuidar de tu salud principalmente lo que tiene que ver con tu sistema respiratorio. Eres una persona muy fuerte todavía, pero las emociones te están enfermando. Mira, está bastante balanceado entre me gusta de la arena y los corazoncitos. Veo aquí marcado que afortunadamente para ti habrá algunos cambios súper importantes que se van a estar dando de manera muy, muy agradable y muy conveniente para ti en las circunstancias económicas, sobre todo. Hashtag, yo no voy a trabajar mañana. Es 21 de diciembre del 91, general. 21 de diciembre de 1991 en cuestiones de tipo general. Bájale dos rayitas al mal humor. Trata de manejarte con un poquito más de tranquilidad y de paciencia, sobre todo en este tiempo en el cual estás sumamente irritable y te sientes como que no estás convencido de lo que los demás te quieran decir. Saja, ¿cómo vamos? Todavía queda un minuto. Hashtag, yo no trabajo mañana. 14 de octubre del 95, general. En cuestiones de tipo general, vamos a ver. Hay una dolencia a la que no le has estado prestando mucha atención y que deberías de fijarte muy bien si es realmente lo que te está molestando, lo que aparentemente te duele o si hay algo más de fondo. Esto evidentemente lo tienes que checar con un médico y no lo minimices porque después por eso vienen algunas complicaciones. Hashtag, yo no trabajo mañana. En el amor, 7 de octubre del 79 con 17 de octubre del 88. Ok, una situación en la cual la fidelidad existe más allá del estéreo. Es una relación en la cual están interactuando de bonita forma, pero a veces uno de los dos es demasiado posesivo y celoso. ¿Qué es eso? ¿Habrás escuchado eso antes? No somos amores en la vida, ni sé qué es eso. Mira, ya hace bromas. Ya se relajó, ya volviste a ser tú. Tú vas a ver. Puedes ponerte seria, ¿verdad? Sí, claro. Lo que hacen dos highboles. Bueno, la relación es buena, hay buena fidelidad, lo único que sí es que a veces los dos tienen una especie de lucha de poderes y de alguna manera no resulta nada positivo. Nos vamos a ir con los horóscopos y regresamos en un momento más, con más predicciones, por supuesto. Recuerda etiquetar a un amigo y utilizar el hashtag yo sí trabajo mañana o hashtag yo no trabajo mañana. Presúmenos, ¿vas a trabajar o no vas a trabajar? Hemos llegado el momento que más le gusta a la gente, porque ¿sabías, Gaby, que esta es la sección que más le gusta a la gente? Claro, pues, ¿cómo no? Los horóscopos. Hay gente que me dice, no, ¿sabes qué, Fer? Si mi horóscopo no es igual el día. Así es, es de las cinco de la mañana. O sea, puedo no hacer el programa de radio, pero no vaya a ser que se me ocurra no publicar los horóscopos desde temprano, porque entonces me linchan, ¿eh? Nada, nada. O sea, no hay derecho, pero no se preocupe, porque los días que no vamos a venir a trabajar, bueno, pues no hay problema, porque podemos encontrar los horóscopos. En el Facebook los puedes encontrar, en Fer Islas Mística, también en la página de Amor FM Mérida, y por supuesto también están en el Twitter, arroba Islas Fer. Pero vamos a darlos directamente en este momento. ¡Aries! Una amplia sonrisa se dibuja en tu rostro al recibir noticias que has venido esperando desde hace tiempo. Este es uno de esos días en los que te debes de dejar fluir en tus muestras de cariño libremente y todas las emociones van a estar al final, pues, haciéndote sentir muy satisfecho de haber logrado lo que lograste. Pon atención a lo que hoy se pone enfrente de ti, no te vayas con la finta de lo que quieran venderte otras personas, como extraordinario, y puedas terminar bastante desilusionado. Tauro, ser testarudo es parte de tu naturaleza, pero la diferencia entre otros es que tu tozudez o terquedad también te lleva a lograr resultados más impactantes, gracias a la tenacidad y la perseverancia que nadie más le pone las cosas. Estás machaca, machaca y machaca hasta que logras algo. Pero debes de comprender que el descanso y la recreación también te ayudan a ser mucho más efectivo a la hora de concentrarte y permitirte que tu mente se despeje. O sea, por favor, Tauro, no estés de obsesivo ni te deprimas porque no tienes nada que hacer. Eso me suena muy directo. ¿Verdad, Zahara? Yo siempre tengo cosas que hacer. Nos vemos con Géminis. Crearte falsas expectativas con personas que acabas de conocer podría ser peligroso, así que mejor pon los pies bien plantados en la tierra y no esperes que sean otros los que te hagan la vida fácil. Tienes la capacidad para sortear cualquier inconveniente financiero que se te pueda presentar, pero evita seguir endeudándote por ahora. Muy pronto sabrás quién está tratando de agradarte y quién, de alguna manera, pues tal vez no has querido prestarle la atención suficiente. Cáncer, soltar un poco el control es algo que no se te da con facilidad en este momento y podrías tener enfrentamientos con gente cercana tan solo por querer hacer las cosas a tu modo pese a tus opiniones. No estás en la manera de complacencias por ahora y ello puede enfurecer a tu pareja si la tienes. Recuerda que la vida es un equilibrio para ceder y crecer necesariamente. Tienes que dejar que otros también hagan lo suyo a su manera. Leo, los desafíos de la vida, pues te van a estar ahí haciendo sacar el lado más creativo para resolver las cosas en el menor tiempo de lo que habías pensado. No te adelantes a los acontecimientos y vive el momento, así dejarás de tener tanta ansiedad con aquello que no sucede, pues al final las cosas no son tan graves como lo imaginaste y solo te preocupaste en vano. Tu salud requiere atención en este momento y lo mejor es que no sigas postergando lo que sabes que debes de hacer. Virgo, amaneces con buen ánimo para hacer las cosas, que fluyan de forma tranquila y favorable para tus proyectos de vida. No te desgastes pensando en lo que otros hablan de ti, pues a fin de cuentas hagas lo que hagas, no va a cambiar la opinión de nadie, ni debería de importarte tanto, ¿ya lo ves? ¿Qué te preocupa lo que habla la gente? El amor te sonríe en tu vida, si le permites vivir nuevas ilusiones, vas a buscar situaciones que te brindan un cambio total en tu existencia, o sea que puedes conocer un galán. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¡Oh! Bueno, a donde sí nos vamos en este momento es hablar de ilusión. A ver, Gaby, ¿qué estabas revisando el día de hoy? ¿Por qué andas buscando? ¿Saben qué? Y les voy a confesar algo. Bueno, no es un problema mío, pero ahí anda uno de metiche, y es que Gaby es una compradora compulsiva, ¿verdad? Ya te dije que compro ordenadamente. Compras ordenadamente previendo el futuro por lo que yo pueda necesitar. Así es. ¿Y qué encontraste hoy? Pues de hecho, ya que estamos en eso de la playa, hay unas toallas, o sea, súper padres, porque además de los colores que tiene, podemos usar cualquiera de ellos. Cualquiera que no sea amarillo, ¿recuerdas? Así es. Este, está muy padre, la de estrellas me gustó mucho, de hecho, creo que iré a la tienda a ver qué hay. Ah, ya hay una toalla, fíjate, no me había fijado. Sí. O sea, qué observadora eres, tenemos una toalla de ilusión que es de estrella. Así es. Esta que está aquí abajo, o sea, como para combinar con el mar. Así es, claro. Así de fashion eres, obvio. Llevas todo tu outfit completo. Ok. Y, o sea, de hecho, estuve revisando así ligeramente el catálogo. Sí, ya me imagino. Y con eso del sobrino nuevo, mira esto. Oye, pues sí, también para las salidas de los niños, no nada más cuando están en la regadera, sino también puedes salir en la playa. Sí, claro. Porque luego no se quieren quitar el traje de baño, y pues para que no anden ahí mostrando las carnes. Así es. Y están bien padres, son animalitos. Así es. Son unas salidas de baño que tienen un león, una flor, está ahí por ahí un burro. ¿Quién? ¿Dónde? Sí, el burro de Winipú. Es un caballo. Ah, perdón. Es un caballo. ¿Y el otro qué es? ¿Un dinosaurio? Un cocodrilo. Bueno, un cocodrilo azul. ¿Dónde has visto un cocodrilo azul? Pero bueno, todo esto lo puedes encontrar antes de irte allá a Progreso, a Chelem, a Cizal, a las coloradas. Bueno, y también, Sahara, ¿hay una sucursal en Progreso? No, pero pueden visitar cualquiera de las que tenemos. Por ejemplo, Francisco de Montejo, que está cerca de Progreso. Exacto. Un poquito más lejos está aquí Paseo de Montejo. También podemos visitar Plaza Fiesta, donde hay un cómodo estacionamiento. O, simple y sencillamente, si usted anda por el centro, pues también puede pasar por haya ilusión en el centro. Ahora, si por ejemplo está en el interior del estado, puede ir a Valladolid, a Ticul o a Ticimín. Y si anda en el extranjero, bueno, pues tenemos en Campeche y en Chetumal. Todos esos lugares, porque recuerde, donde hay una mujer siempre hay ilusión. Ahí me ando adelantando. Esta es la parte más intensa, porque estamos en una llamada de público. Con las cartas, Gaby, ¿estás de acuerdo que sale la carta y puedes ver la imagen? En este momento estás con cara de, ¿what? ¿Qué estás viendo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Fer, con Aries. Hola, Aries. ¿Desde dónde me llamas? Desde el poniente de la ciudad, con Villa Magna 1. Saludos a la gente que nos está escuchando en Villa Magna 1. Sí que está el poniente. O sea, ya llegar a Villa Magna se me antoja más fácil irme a Cancún. Oye, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar esta mañana? Tengo una preguntita. Es una amiga. Ok. Ella es del 16 de junio del 86. Ok. Actualmente ella está laburando y recibió una segunda oferta de trabajo. Ok. Entonces, quiere saber ella y la debe aceptar. Y, pues, ¿qué es? ¿Si es que? ¿Si es que? Bueno, quería aceptarla. Ok. Le conviene, vaya. Veo aquí marcado que tu amiga está muy dudosa porque de alguna u otra manera se sentía en una zona de confort en cuestiones del trabajo porque ya lo domina, pero lo que no le hace sentir muy bien es la cantidad que está ganando. Hay otro lugar en donde le están reconociendo su esfuerzo y podría ganar más, pero evidentemente hay muchas más opciones para desarrollarse en el nuevo trabajo. Lo que sí veo es que tienes cierto temor a no cumplir las expectativas, a no entrar en una zona de confort tan rápidamente. Yo te diría que le digas a tu amiga que acepte el reto. A la amiga de la amiga. A la amiga de la amiga. Este, que acepte el reto porque es un reto que le va a traer muchos beneficios, pero al principio sí representa un desafío para este nuevo trabajo. Entonces, es conveniente que lo aceptes. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Salomé, lánzame otra llamada del público rápidamente. Creo que tenemos todavía tiempo para recibirla. Es para que te sientas a tono con la playa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Es para un amigo, es sagitario. ¿Pero con quién tengo el gusto? 10, hazlo con... A ver amiga, respira profundo. ¿Cómo? Relájate, respira profundo, tranquila. Nadie nos está escuchando, menos hoy que casi nadie fue a trabajar. Tú tranquila, ¿ok? Sí. Ahora dime, ¿con quién tengo el gusto? Yo soy cáncer. Hola cáncer, ¿desde dónde me llamas? De San Camilo. ¿Dónde está San Camilo? No tengo idea. El periferico oriente, cruzas el periferico oriente. Ah, ¿por allá por Villa Magna también? No, porque ese es del poniente. Ah, ya ves. Yo estoy en el oriente, el contrario. Yo te voy a hacer así ahora. Sí, despierta. Ok, está bien. Qué bueno que tú sí estás atenta. Lo hice nada más para saber si estabas atenta. Sí, te escucho. Muchas gracias. Ya ves, hoy que casi nadie está trabajando ante tu llamada. Cuéntame, me vas a preguntar por un amigo. Exactamente. ¿Y ese amigo qué onda contigo? El 7 de diciembre del 69. No te escucho. Oye, pero ese amigo, ¿qué onda contigo? Nada más, ese es mi amigo. Ah, ya, ya. A ver, nadie gasta una llamada para preguntar por un amigo así nada más porque sí. A ver, no me tomes por ingenua. Pues es que quiero saber si le están haciendo algún mal, cómo le va a ir, cómo está. Una predicción en general para él. Ok. A ver, ¿dijiste que tu amigo es de 1960? 69, 69. Ah, mira qué bonito año. 10 de diciembre del 69. ¿10? 10 de diciembre del 69. Ok. Solo porque es tu amigo y tú eres re buena gente. Y es el 69. Tu predicción. Ok. Bueno, veo aquí marcado que este hombre ha sido bastante coqueto y pispileto en su vida. Me marqué que ha tenido amores en el pasado y eso pues no te afecta a ti porque tú eres su amiga, ¿no? Entonces, me marca que de esas mujeres con las que anduvo en el pasado, pues dejó tórridos romances intensos que quedaron muy apasionadas de él y pues obviamente buscaron alguna oportunidad. Sí veo que en algún momento le hicieron algo para tratar de amarrarle y que no se fuera por otro lado, pero pues lo que hicieron no valió la pena, no fue bien hecho. Pero en este tiempo él está como un poco dudoso porque las cosas no le han venido saliendo bien. Y te voy a platicar. No le han salido bien, no porque tenga un trabajo de brujería, sino porque en 1969 es gallo, gallo de tierra. Y los gallos este año están débiles. ¿Ok? ¿Esa es una predicción general o qué más ve de él? No, hombre, pues es una predicción general. O sea, ya si tú quieres una consulta más completa, puedes ir hoy a Fernanda Islas Boutique entre 10 de la mañana y 2 de la tarde para que te hagamos una predicción de tres promes. Y en el crónico no me puedes decir, no ves nada. ¿Para él? Sí, para él siempre. Bueno, tanto interés por este... Por el amigo. Por el amigo. La preocupación por el amigo. Oye, sí que te preocupa tu amigo. Veo aquí marcado que económicamente no ha estado muy bien, ha tenido algunos pagos que hacer y que han sido bastante fuertes. Sin embargo, él se va a recuperar a partir del mes de junio. Vienen cosas mucho mejores para él. Tendrá que... va a estar buscando la opción para poder encontrar una salida a todas estas preocupaciones económicas que ahora tiene. ¿Ok? ¿Te puede conocer otra cosa? No, amiga, tengo que irme a una pausa comercial. De verdad, me encantaría seguir platicando de tu amigo, pero si no, Salomé y Alejandro me cuelgan aquí porque... Gracias y bendiciones. Bendiciones también para ti. Nos vamos a una pausa comercial a través de Amor 100.1, pero si tú estás en la transmisión, vámonos directamente con predicciones con la arena en vivo el día de hoy a través de Ferislas Mystica en Facebook. Bueno, vamos a seguir. Ya ves, tú que no quieres preguntar por tu amigo, tan interesada que estaba... Voy a preguntar de amor. ¿De amor? No es cierto. ¿Es broma? Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir con la gente que nos está mandando hashtag. Recuerden, hashtag no voy a trabajar mañana o hashtag si voy a trabajar mañana. Mándame tu fecha de nacimiento, tu pregunta y etiqueta a un amigo. Recuerda que eso es sumamente importante. Vamos a ver, sale Gaby. Hashtag no trabajo mañana, este... 21 de diciembre del 91, general. Ese ya lo leímos, fue la última. Dale, la que sigue. Hashtag no trabajo mañana, 7 de octubre del 79. Así también lo leímos. Yo no trabajo mañana, habrá embarazo... Ya me lo perdiste. Súbelo, súbelo. Este, a ver... Dale, dale. Yo no trabajo mañana, habrá embarazo pronto, 18 del 07 del 75 con Libra, del 19. 19 de octubre del 80. Es que me ponen los numeritos y tengo que sacarle. Bueno, veo aquí marcado que los dos están en un plano bastante fértil, pero hay una situación que te lleva a tener miedo a la maternidad. Esto quiere decir que en algún momento de tu vida tú observaste que ser mamá o viviste de alguna u otra manera la situación de que ser mamá es una responsabilidad muy grande y eso te hace sentir como cierto temor de no poder sacar adelante a esa criatura. Fértil están los dos, no hay ningún problema biológico, lo único que tienes que checar es que te sientas segura con esta relación para poder llevarla al cabo. Hay nada más un comentario, no están etiquetando a nadie, la mayoría... No le hagas caso a las predicciones que no tienen etiquetado a alguien. Recuerda que para etiquetar a alguien solamente tienes que poner el nombre de un amigo con el que compartes Facebook, de los que son tus amigos ahí en Facebook. Hasta aquí no trabajo mañana, no sentimental, el 10 de mayo del 73. 10 de mayo de 1973, segura en cambios muy importantes para ti en cuestiones de tipo romántico. Vas a estar saliendo al paso de algunas situaciones que no estaban previstas en un inicio, pero me marca que lo vas a poder librar muy bien. Hay que tener cuidado con tus tobillos o tus piernas porque puede haber un pequeño accidente por una situación en la cual no fuiste o no serás prudente. Hasta aquí no trabajo mañana, predicciones para mi esposo del 17 de abril del 79, cámara de residencia de trabajo este año. Veo aquí marcado que la posibilidad del cambio no es muy positiva para este año. Hay el cuestionamiento, la situación, la oportunidad, pero se concreta hasta después del próximo año. A ver, ya está. Yo no trabajo mañana, predicción para mi esposo, es lo mismo. Ok, dale. Es que no tienen etiquetado a nadie. ¡Ay, sigue! Yo no trabajo mañana, el amor, 7 de octubre del 79 con 24 de noviembre del 87. Veo marcado una relación que se consolida a pesar de que hay personas que de alguna u otra manera están tratando de interferir. No dejes, no permitas que los entrometiches estén ahí arruinando tu relación sentimental porque esto puede perjudicarte verdaderamente de una manera descomunal. Hay muchas posibilidades de que haya personas que quieran venir a decirte cómo debes de hacer las cosas, pero tu corazón es el que te tiene que guiar y va a llevarte al punto exacto. Hasta aquí yo sí trabajo mañana, el 12 de junio del 73. El 12 de junio del 73. Las cuestiones de tipo personal van a ocupar un papel preponderante en este tiempo y sobre todo vas a estar arreglando asuntos de tipo familiar, cosas que quizás no te resulten tan fáciles poner en su lugar, pero lo vas a poder hacer principalmente con familia que tiene que ver con hermanos o con papás. 10 segundos. Ok, ¿y la última? Yo no trabajo mañana, 9 de enero del 75. Tengo. Hay posibilidades de recibir un dinero inesperado, este te va a hacer sentir muy contento porque las cosas se van a dar a tu favor y como te gustan. Vámonos con más horóscopos y tengo más llamadas 924 83 32, es el teléfono en la cabina para los que me están preguntando. Que etiquetan porque si no no las leo. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy, también a todos los que están participando en el Facebook, ya te puedes unir con nosotros a Ferislas Mística, ahí estamos en la transmisión en vivo, la persona que me acompaña hoy en la cabina es Gaby, para los que no la conocen, saluda Gaby, ahí está. Y nos vamos a ir con el segundo bloque de horóscopos, por supuesto, iniciando con el signo de Libra, te lanzas a la aventura de cosas nuevas que van a traer situaciones interesantes que te mantengan concentrado en lo que más te gusta hacer. Es como una especie de combinación entre trabajo y placer. Aprovecha el momento que tienes para formar un equipo que te ayude de manera efectiva en lo que necesitas y no pienses en hacer las cosas tú solo, ya que en este momento, mientras más colabores con los demás, mejores resultados obtendrás. Escorpión, vas a disfrutar este día, pues tendrás la oportunidad de ver tu vida en perspectiva y ello te podrá ayudar a encontrar nuevas formas de hacer las cosas sin sentirte tan agobiado. Te das cuenta que no tienes que proceder de la manera como lo has hecho antes y tomas las riendas de una forma decidida para poder emprender la acción de inmediato en algo que realmente te gusta. Tu organismo está recuperándose rápidamente de cualquier dolencia, chaque o malestar. Ahí está, ya ves. Qué buenos son los horóscopos, ¿verdad? Sí, excelente. Sagitario, ciertos aspectos astrales hacen que quienes te rodeen te perciben como una persona encantadora y muy especial, capaz de lograr muchas cosas importantes. Al mismo tiempo, te vuelves muy emotivo para las cuestiones que salen un poco de tu control y te desconciertan. Cada una de las cosas que estás viviendo te ayudará en el proceso de maduración y te hará una mejor persona, siendo mucho más magnético para los que te rodean. Capricornio, temes reconocer que no siempre tienes la razón y tu orgullo te impide aceptar que te equivocaste de la manera como lo hiciste antes. Después de todo, lo único que ganarías al hacerlo es tener una mejor convivencia con quienes son importantes en tu vida y son importantes también para ti, pero hasta que no te relajes no te será fácil ver a todas luces lo que es evidente. Mientras tanto, aprovecha la orla que trae tu orgullo para poder incrementar tu seguridad personal. Acuario, el tacto y la diplomacia es lo que necesitas ahora para sobrevivir a lo que pasa en tu vida. Si las cosas no están pasando como tú las quieres, dale la vuelta y pon de tu parte, eso va a ayudarte mucho y no solamente quejarte y pues ahí estar ahí de quejumbres. Yo conozco algunos que son así bien quejumbres. Tienes una buena onda vibracional que te hace superar rápidamente cualquier depresión o tristeza y el dinero también está disponible a tu alcance, solamente tienes que cambiar tu actitud. Pisces, ay, pisces, 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 comienzas un balance en tu vida y trae como resultado que te impacten al ver más claramente que nunca las cosas que puedes hacer acerca de cómo están sucediendo las circunstancias en este momento en tu vida. Pero debes de ser muy consciente en aquello que tú tienes que apartar en un tiempo y esfuerzo y así como dedicación, pues de lo contrario seguirán siendo solamente sueños lo que quieres. Tu vida amorosa está trastocada, es algo que ahora no quieres prestarle mucha atención, pero tarde o temprano tendrás que hacerlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Con cáncer. Hola, buenos días. Hola, cáncer. ¿De qué te ríes? Cuéntanos el chiste. Me tuviste unas llamadas muy intensas, casi, casi te pegan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que no se sienta el oriente, que no se sienta el poniente. ¿Verdad que sí? Pero no, yo también quiero atar, solo se sienta. Espera, espera, voy a cambiar mi modo víctima. ¿Verdad que la gente me maltrata? Sí, sí, sí queríamos. ¿Ya ves? ¿Ya lo ves? A lo mejor tendrías que ir con algún otro cíclico por ahí. No, jamás. Ándale, es fan de Hueso Colorado. ¿Ves, Alejandro? Te dije que las fans de Mística son bien intensas, hasta se parecen a Gaby. Oye, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas tú? Del centro. Del centro, aquí bien cerquita. No, pues fácil. Oye, ¿y en qué te puedo ayudar hoy? ¿Tú también vas a preguntar por un amigo o una amiga? No, para nada. Ok, vamos a ver. Por el amor de tu vida. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, entonces, ¿fecha de nacimiento? La fecha 17 de octubre del 66. Que es la de él. Ok. Y 6 de julio del 59 de la tía. ¿Y qué quieres saber? Que nos depara el amor. Bueno, ¿hay chavitos aquí? ¿Tienes hijos? No. Este, pero están cuchiplanchando bien, ¿verdad? Sí. Ok, este, si no estás esperando la noticia de la cigüeña... ¡Mi vida, sí! Bueno, pues dentro de muy poco tiempo vas a estarte enterando que será una niña. No. Así que, bueno, si no la quieres ya no la puedes regresar. Este, veo aquí marcado que de no estar embarazada en este momento... Tranquila, mujer, déjame hablar. Es la emoción. De no estar embarazada en este momento estarás embarazada en este mismo año. Digo, no tengo que explicarte cómo lo tienes que hacer, ¿verdad? Tiene que ser este año. Tú lo dijiste este año. O sea, si tú no quieres quedar embarazada, hay otros métodos para prevenir esto, pero veo aquí marcado... No, no, no. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Ya lo ves? ¿Ya ves por qué luego dicen lo que dicen de las mujeres? A ver, relájate y explícame. ¿Tú quieres estar embarazada? Sí. Ok. ¿Y entonces por qué me dices que si tiene que ser este año? Es que para decir a la pareja que Fer me dijo que tiene que ser este año. O sea, aplícate mi rey, si no es contigo, ¿quién sabe con quién será? Yo voy a ser la culpable. Oye, no, espérate, espérate, espérate. O sea... Que la madrina. Que la madrina. Que la madrina. No, no, gracias. Luego me andan ensartando muchachitos por ahí. No, mejor nos vamos a sentir muy contentos. Que la madrina. Vamos a ir al mole. Ok. Yo calculo que antes del mes de octubre tú vas a estar con tremenda noticia de un embarazo. Es muy probable que si te embarazas... Dios te escuche. Dios te escuche. Pues que me escuche tu marido, mejor. Y veo aquí marcado que además será una niña con un carácter bastante intenso. Van a ser sobre una energía de un signo muy fuerte. No sé cuál. Depende de cuándo ande escuchi planchando. O a lo mejor ya está por ahí gestado el bebé. Ok. No, no está gestado, pero en eso estoy. Está practicando. Tienes todo el fin de semana. Además hay unas flores de vaca que ayudan a la potencia del marido para que aguante todo lo que tenga que aguantar. Porque, digo, no hay ningún desajuste hormonal aquí. Me está haciendo bullying, ¿eh? No, no. Los quiero mucho. Felicidades y muchísimas gracias. Que esa felicidad la conserves todo el fin de semana. Igualmente. Sale bye. Sale bye. Shupi. O sea, a ver, ahora hasta la salida me lo copian. Bueno, hay uno que otro que se quiere sentir así como muy mística diciendo sale bye, pero nada más vale que falte que diga el shupi. Y bueno, vamos a ver en este momento, recuerda que también están participando las personas que están en este momento a través del Facebook. Y tenemos un hashtag, bueno, hoy tuvimos dos, el hashtag de yo no trabajo mañana y el hashtag de los que sí trabaja mañana. ¿Sabes qué me sorprendió? ¿Qué? Que hay muchísima gente que sí trabaja mañana. Sí. O sea, pero no. Pero no, ¿qué? Se me está ocurriendo. ¿Qué pasaría si nosotros en Fernández Las Botígas abriéramos mañana? Este, está bien, está bien. Solamente porque somos muy, muy conscientes de que hay ciertas fechas para guardarse, que yo creo que lo que menos van a hacer es guardarse. Pero bueno, vamos a ver quién es el ganador de este místico regalo. Lánzalo, Salomé, por favor. Bueno, la verdad es que hoy sí están, pero intensos y con todo, pero lo único es que son los mismos de siempre. ¿Sabes qué? Hoy vamos a agarrar algo al azar. Ok. Vamos a agarrar al azar. Vamos a ver. Yo la voy a estar girando y tú vas a poner el dedo en la manito donde más te guste. Ok. Espérate, espérate. Cuando quieras. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Quién salió? Y en este momento, Yolanda Conrado. Y ni siquiera puso el hashtag completo. Además, Sahara, si no me equivoco, Yolanda Conrado ya ha ganado. Ganó antier, si no me equivoco. ¿Ya ves? Lo que es la suerte, lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no es para ti, aunque te pongas. Ahí está. Yolanda Conrado es la feliz ganadora. Ya sabes, tienes que comunicarte con Sahara Abdala para que este premio que te vamos a dar el día de hoy, pues vaya con tu fecha de nacimiento. Y se cumplan todas las cosas como debe de ser. Así que ya lo sabes. Y bueno, para las personas que están interesadas en saber más de las Mysticápsulas, me han estado preguntando. Todas las Mysticápsulas se encuentran en mi canal de YouTube. Encuéntrame como Fernanda Islas Mística. Ahí puedes encontrar todos los podcasts de los programas y también las Mysticápsulas. Nada más tienes que buscarle por ahí un poquito. Recuerda que estas Mysticápsulas las presentamos junto con el Gurú del Amor, a quien puedes escuchar todos los días de lunes a viernes. Cuando llega, ¿verdad, Salomé? O sí llega. Sí llega en la noche. Entonces, ¿hoy qué nos vas a presentar de las Mysticápsulas? Bueno, pues pongan mucha atención porque hoy se llama Mediocridad. Mediocridad. Uy, uy, uy. O sea, como para irse bien calientito el fin de semana. Yo les voy a volver a escuchar en sus comentarios y les voy a volver a leer a través del Facebook la próxima semana. ¿Gaby, me acompañarás la próxima semana? Creo que sí. Saluda a la gente. Gracias por estar con nosotros. Y hoy todavía nos puedes ir a consultar de 10 de la mañana a 2 de la tarde allá en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22. Mi queridísima Salomé, qué pena que te quedes a trabajar. Nos vamos a acordar de ti comiéndonos un coctelito de camarón, un pescadito frito. A mi salud. A tu salud completamente. Ah, pues sí, el sábado tienes a tu salud también con la doctora Elia Álvarez, ¿no? Sí, ella viene también. Vas a estar muy bien acompañada seguramente, te la vas a pasar bomba. No, mejor bomba no, porque con eso de la guerra. Alejandro Hernández, ¿tú sí te vas de vacaciones? Ay, mira, lo que es ser incluyente. Hasta el lunes. ¿De aquí hasta el lunes con nosotros? Ahí está, Sahara Dala, tú también te vas de vacaciones. Así es. Y bueno, para usted que conserve mucho más que la sonrisa en su rostro, conserve el buen ánimo y el buen humor y no deje que nadie se lo quite de encima de usted. Quédese con nosotros porque después de este corte comercial regresamos con la Mystic Cápsula y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Yo soy Fernanda Islas. ¡Sale, bye! ¡Shupi! Una de las palabras que más suelo utilizar para ejemplificar lo que me molesta, pero de una manera garrafal, es la palabra mediocridad. ¿La has escuchado? Muchas veces y la he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos. ¡Qué enojo! Realmente es una palabra tan fuerte y tan intensa que cuando se la vas a decir a alguien hay que pensar dos veces porque podría ser un halago o un insulto. Dependiendo la persona. Claro. Y dependiendo del tono con que se lo digas. Si lo dices para que salga, despierte y se mueva, adelante. Pero si se lo dices en un tono hiriente, pues quizás sería mejor ni siquiera decírselo. Y es que ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la triste historia de la mediocridad? Nos referimos a una situación en la cual no te preocupa la calidad de los resultados. Simplemente ahí se va. Es como una forma de vivir en automático. En donde no te preocupa, en donde menos te ocupa. Entonces la mediocridad implica estar en una zona como en un punto muerto si habláramos de los automóviles. No te vas para atrás, pero tampoco estás avanzando. Y algunas veces la gente va avanzando y tú te vas quedando atrás, no porque retrocedas, simplemente porque no evolucionas. Y hay personas que no están acostumbradas a retarse todos los días para salir y simplemente tener una mejor calidad de vida. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa más de la mediocridad? Primero que es contagiosa. Cuando te empiezas a relacionar con personas mediocres, empiezas a tomar un poco de esa energía y te va valiendo gorro lo que pase. En cambio, cuando estás buscando una situación en la cual estás evolucionando y te topas con una persona mediocre, realmente te puedes sacar de tus casillas, Judiel. Imagínate en una relación, es muy típico encontrar que uno de los dos, generalmente creo que los problemas se dan más cuando resulta ser el hombre. Hay una mediocridad de por medio, pero puesta por la pareja, explícita por ellos. Entonces, él tiene un trabajo promedio en donde gana promedio, en donde tiene una casa promedio y todo es promedio. Y tiene una vida promedio y un amor promedio y una mediocridad creciendo y creciendo y creciendo. Entonces nunca hay vacaciones, entonces no hay comidas ni cenas en restaurantes, no hay idas al cine. Entonces digo, ¿qué es lo que están haciendo estas parejas que les permite seguir adelante o cómo están creciendo y evolucionando? Pues es una buena pregunta porque no sé cómo lo hacen. Y es que fíjate que en muchas ocasiones esa persona mediocre está con una persona que no era mediocre, pero se fue consumiendo a través de esa energía de la mediocridad. Y es que empecemos por describir, ¿cuándo identificas a un mediocre? Cuando te entrega un resultado, alá y se va. Cuando pudo haber puesto su mejor esfuerzo, pero ¿para qué? Si de todos modos me lo van a pagar igual, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago más de mis horas de trabajo? ¿Para qué tengo otro trabajo? ¿Para qué quiero ganar más dinero? ¿Para qué quiero una casa más grande? ¿Para qué quiero que mi familia tenga más comodidades? Si así estoy bien, estoy en mi mediocridad, bañado de mediocridad y viviendo en plena felicidad todo lo que en determinado momento te hace sentir a ti más limitado. Y creo que sería importante también saber cuándo una persona no da para más. Es decir, que uno sepa identificar, para empezar hablando de uno, ¿hasta dónde ya no damos para más? ¿Tú crees que las personas realmente no puedan dar para más? Yo creo que a veces tenemos ciertas habilidades y otras de las que carecemos. Completamente de acuerdo, pero ¿de ahí a ser mediocre? Claro, porque entonces si sabes que no estás pudiendo con algo, pues intentas de otra manera o pides un consejo o te metes a clases para entenderlo, para aprenderlo, pero... O te dedicas a otra cosa. Claro, pero si te quedas estancado en él, pues es que no me sale. Entonces ahí estaríamos hablando de la mediocridad. Te voy a poner un ejemplo todavía más claro. Puedo ser muy hábil para ver el futuro de la gente, pero soy pésima tocando una guitarra. Pésima. Entonces, si sé que no es una zona en donde yo tenga habilidades y voy a dar un resultado mediocre, ¿para qué seguir esforzándome en algo? Que puedo deleitarme escuchando a Chamín Correa y ser feliz con la forma como ese hombre toca la guitarra. Y en cambio, puedo darle más proyección a lo que sí soy bueno. Por eso es tan importante saber para qué eres bueno y qué te hace feliz en la vida, para no dar resultados mediocres. O como las personas que tuvieron, por alguna circunstancia de la vida, que abandonar sus estudios y se dedicaron, no lo sé, a la casa, o se dedicaron al taxi, o se dedicaron a cualquier cosa. Que quizá no era lo que estudiaron, que no era lo que querían en su vida, pero que dicen, es que pues, esto es lo que tuve que hacer. Pero hay gente que a pesar de ello lo hace maravilloso. Y hay gente que, independientemente de que tuvo todas las oportunidades, sus resultados son mediocres. Y hay personas que, a pesar de todas las circunstancias que la vida le pudo haber puesto enfrente, salieron adelante y se esforzaron. Pero hay otros que, aún teniéndolo todo, simplemente decidieron no seguir caminando. Y ahí es donde agradezco esas palabras que me taladraba mi padre. Todos los días me decía, no importa que elijas ser barrendero, asegúrate de convertirte en un buen barrendero, que te haga sentir orgulloso tu trabajo de lo que hiciste cada día. Porque entonces sabrás que estás cada vez más lejos de la mediocridad. ¡Gracias!